Saludos mi gente, sean bienvenidos a RobLeon21, un canal dedicado a subir contenido de Malevide Show. Hoy día de hoy tenemos un capítulo súper súper especial, el capítulo número 20 de la carrera de RobLeon. Ya saben mi gente, los que participan en la dinámica y los que son nuevos en el canal, que los quiero ver activos participando en dinámica, para que entiendan más o menos de qué va la dinámica, para lo nuevo es esto, para lo nuevo. Por cada capítulo, o sea, por cada número de capítulo de mi jugador, yo coloco en una parte de video, un jugador o ex jugador de grandes ligas que utilizó el mismo número de capítulos. Un ejemplo, en el capítulo anterior era el número 19, entonces yo coloqué en un lugar escondido a José Bautista. Y cabe mencionar que el MVP del capítulo número 19 fue el señor Jairo, Jairo Gamers o Jairo Lea. Ya saben, muchas felicidades para Jairo mi gente. Ya saben mi gente, en una parte de video estará oculta una pequeña foto, la tienen que tratar de ubicar en el video, una pequeña foto con el jugador con la chaqueta número 20. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Luego que descubran en qué parte del video está, hice de inmediato la caja de comentarios, escribí, mire fulano de tal, ahí ya yo veo los comentarios y como queda con la hora que publicaste el comentario, ahí inmediatamente yo veo cuál fue el primero que contestó, o sea, el primero que contestó en la caja de comentarios y su comentario es fijado y se le da una super mención por aquí, como la mención que le vamos a dar al señor Jairo Lea, que fue el MVP del último capítulo de Hero Lea. Y también recuerden que yo prometí a los MVP, a la gente que se están fajando, a participar en la dinámica, que cuando llegaron al capítulo 20 de Hero León, los que ya han participado y han ganado como el MVP, que eso no se pierde, eso no tiene perdedera, porque ustedes saben que en cada uno de los videos de Hero León está fijado el que ganó el MVP, o sea, es el comentario fijado, ahí no hay perdedera con eso. Entonces, lo que ya han ganado el MVP, lo invito a que me sigan todos por Instagram, porque posiblemente haga un live en Instagram, y ahí, no posiblemente, que será así, se hará un live en Instagram, a donde se hará el sorteo, no sé si vía tómbola o como sea, lo que es que lo más sencillo posible lo voy a hacer con lo que han ganado el MVP, si el que gana tiene una consola, una Playstation, el premio de esa persona será una cuenta digital con varios juegos digitales, juegos buenos y modernos, no digo juegos viejos, si no tiene una Playstation, se buscará la vuelta, o se le tratará de mandar el dinero en efectivo, que no me gusta mucho esa forma, pero posiblemente tendría que ser así, o si esa persona decide, o tiene, me pone la opción de con otra cosa que pudiera hacer, que igualara más o menos el dinero que yo voy a gastar en la cuenta digital que le daría, si gana el MVP a alguien que tiene una Playstation, pues si ya saben, el MVP de hoy cuenta también, y de este video cuenta para el sorteo, vamos a soltear una cuenta digital con varios juegos, de Playstation, yo creo que hay gente como Spam Baseball que ha ganado, que tiene una Playstation y varios más, que les gustará mucho este sorteo, y a los que dirán ahora, ah ya iba a soltear, ya yo no voy a participar, le invito a seguir participando porque de aquí en adelante hacemos otro sorteo, o sea con los MVP de nuevo, de aquí al capítulo 30 o 35, por lo menos 15 capítulos más, sacamos 15 MVP más y se hace nuevamente otro sorteo, yo creo que le caería muy bien a cualquiera de ustedes, especialmente si tienen una Playstation, esa cuenta digital, porque no es con uno o dos juegos, es alrededor de cinco o seis juegos digitales, juegos, o sea de la actualidad, pues si ya están avisados mi gente, luego de este capítulo yo voy a anotar en un listado, y lo voy a publicar también en el listado de la gente que van, que están participando en el sorteo, por la cuenta digital de Playstation, bueno mi gente, ya saben, están avisados, los MVP van a recibir su premio, ahí ven los números de Hero León, 20 jongrones, 364 el promedio, con 45 impulsadas, que Hero León llegó un poquito tarde, miren esto, miren esto, vamos a comenzar en Salón de la Fama, a ver qué es lo que es, contra los envíos del señor Madison Burganer, por primera vez Hero León contra Madison Burganer, en Road to the Show, mi gente, la forma más fácil de que el próximo sorteo, luego de este, uuuh, fácil, fácil como ese batazo de Hero, eh, mi tetra base haciendo lo suyo, ahí dio un doble Hero, vamos a ver qué hace en el siguiente turno, vamos a ver el video un poco fluido, ok, la siguiente aparición de Hero fue a la, es a la defensiva, vamos a ver, Hero León que ha mejorado un montón en los jardines, el brazo, o sea, el desplazamiento, súper fácil, pues sí mi gente, la forma más fácil de que llegue un próximo sorteo de, de los MVP, y que yo suba mucho video, vamos a subir la dificultad leyenda, y que yo suba mucho video de, de Hero to the Show, o sea, con Hero León, es que apoyen mucho la serie, que yo sienta que la están apoyando mucho, y ahí me veré, me veré prácticamente obligado a subirla, 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 ahí llegamos rápido al capítulo 35, eh, más o menos por ahí sería el siguiente sorteo de los MVP, ay, batazo de poder, me sorprendí un poco, de haber anotado, ay, como, se fue, no, no la pudimos sacar mi gente, pero le dimos duro, eh, a ese picheo que se le quedó un poco por el medio, el señor Madison, aquí estamos nuevamente a la defensiva, con Hero León 21, viene el flycito cortico, que va a picar, ahí la corta Hero León, a segunda, pues sí mi gente, la forma más fácil de que los sorteos lleguen rápido, es apoyando el canal, y apoyando la serie de Hero León, o sea, dejando su like, dejando su comentario, participando en la dinámica del MVP, activando campanita, siempre, espérate, espérate, ah, ya, 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 ya lo en ver, activando la campanita para siempre estar ahí cuando llegue el estreno del video, porque es una realidad, mi gente, ya saben, por Instagram, lo invito a los que no me han seguido, que me sigan en Instagram, Hero León 21, que por ahí, voy a tirar el listado, aquí sacamos un rolling, que se lleva el campo corto, ahí nos sacan, ahí nos sacan, nuevamente a la defensiva, Hero León apenas le pudo conectar ese doble a el señor Madison, está ganando Arizona, tres carreras por dos, ¿qué pasó ahí? Aunque ese era nuestro compañero, o sea, me quedé viendo como que no me pusieron indicaciones, dije yo, ¿para dónde que tengo que coger? Pues sí mi gente, es una realidad, el sorteo de los MVP, cuenta digital, si se la saca a alguien, que tiene una Playstation, va a ser un super premio, o sea, va a ser un super premio, porque serán, una serie de juegos digitales, de la actualidad, no juego viejo y atrasado, juego de momento, que hasta puede salir un The Last of Us, ahí, en ese paquete, de juegos, vamos a ver, estamos nuevamente a la defensiva, siempre está batiendo Eduardo Escobar, cuando nos ponen a la defensiva, un fly, ahí nos retiramos, y el juego está, cuatro carreras por dos, bueno, Miami, pasando trabajo, ahora viene Rob León, contra el señor, Archie Bradley, vamos a ver, el primer picheo, recta, 97 millas, wow, este tipo tira duro, da una dificultad leyenda, ya eso se ha vuelto, común, en el canal, antes usaban mucho la All, no, la All, bueno, la All, luego utilizaban la Salón de la Fama, mucho, y un patazo profundo, de, de, yo decir, déjala, se quita la gorra, se seca y sudo, y dice, me salvé, me salvé, me salvé, pero píchala por ahí ahora, para que tú veas qué va a pasar, pues sí, mi gente, tienen que apoyar la serie de Rob León, un patazo profundo, la buque de Vicente Fil, por la pared, por lo más alto, de la verja, déjala, que está del otro lado de la verja, la enderezó Rob León 21, mi gente, dice, coño, 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 oh my God, qué palo, qué tremendo palo de Rob León, la endereza, primero la sacamos de foul, y ahora la enderezamos, miren, pues todo el centerfield, por lo más alto, pero como quiera, gana el equipo, de los Diamondbacks de Arizona, bueno mi gente, hasta aquí, el capítulo de Rob, vean este capítulo, más que como un capítulo, o sea, como un anuncio, de sorteo, este capítulo, lo utilicé para esto, para hacer, para hacer el anuncio, de sorteo, y no sé, si en la caja de comentarios, veo muchos de los suscriptores nuevos, diciendo, oye, aguanta un chismar, el sorteo del MVP, aguanta los par de capítulos, para darme chance, a participar, que no he participado, y quiero participar, y soy nuevo, si veo comentarios así, posiblemente, posiblemente, a placer, varios capítulos, más, por lo menos, chance, a que hagan, tres o cuatro, MVP más, o sea, serían cuatro, cuatro capítulos, más, para agregarlo, antes de cerrar el sorteo, el primer sorteo, porque después, vamos a ir a otro más, pero tengo que ver eso, en la caja de comentarios, comentar, oye, aguántate, sigue el sorteo, varios capítulos más, y si veo eso, entonces, lo sigo un poco más, porque el premio es muy bueno, especialmente, para esa gente, que tienen playstation, esa cuenta digital, es una chulería, porque va a ser una cuenta, con varios juegos, de última generación, juegos que son muy caros, ya saben mi gente, no olviden dar like, gracias por el apoyo, ahí está el sorteo, el sorteo prometido, de los MVP, porque yo cumplo, mis promesas, también está la promesa, de cuando llegue a mil suscriptores, regalar el juego, o sea, sortear el juego, de MLB de show, 20 digital, se va a sortear, también en el canal, pero para eso, quiero que se sigan suscribiendo, tú que eres nuevo, que estás viendo el canal, te invito a suscribirte, que estaremos dando, full de premio, y después, cuando tengamos, todo hecho, para poder monetizar el canal, dígase los suscriptores, y la hora, y estemos sacándole, dinero a YouTube, ahí, miren, si ahora que yo, no estoy sacándole dinero a YouTube, estoy haciendo este sorteo, imagínense a la hora, que yo empiezo a sacarle dinero a YouTube, yo creo que vamos a tener el sorteo, más constantemente, ya saben mi gente, síganme por Instagram, arroba, arrobleón 21, cualquiera duda de sorteo, o de cómo lo haré, me pueden tirar por Instagram, yo siempre les respondo, los chicos, los que hablan conmigo, saben que es así, gracias por el apoyo, gracias por los 800 suscriptores, 806 creo, para la grabación de este video, tenemos, nada mi gente, sigan disfrutando, nos vemos en el próximo capítulo, de Rob León, se me ve el video, que la tenía aquí, la toallita de la suerte, ya saben mi gente, nos vemos en el próximo capítulo, ah no, espérate, espérate, verdad, verdad, que estamos haciendo esto, ya saben mi gente, nos vemos en el próximo, y nos vemos en el próximo capítulo,